Bueno, yo lo veo muy bien, la verdad. No solo por resultados, sino porque creo que se ha conseguido conectar otra vez esa comunión con la grada que exista. Y veo el osasunismo en cuanto a sentimiento, porque al final osasuna es sentimiento, es afición, es conexión. Y es lo que nos hace fuertes. Y en este momento creo que en eso estamos fuertes. La gente va a ver al equipo con ganas, más allá de que se gane o se pierda, sentimos de que están haciendo las cosas bien. Y veo al equipo como bastante estable y ojalá podamos estar varios años en primera que todavía nos afiancen más en todos los sentidos. Y yo creo que el futuro de Osasuna es muy bueno. Bueno, pues Osasuna ahora está haciendo la cura bien. Pero eso también ha tenido suerte. ¿Quién ha cogido? Pues mira, ha cogido unos entrenadores que no dan nada que hablar, porque Yagoba con Bichos también estuvieron en Numancia, e hicieron unas temporadas espectaculares. Lo ha dejado, lo ha dejado en Numancia, la segunda vez. Y un entrenador que no ha llamado la atención, que trabaja, tiene a los jugadores motivados, y eso es lo que quieres, no quieres ningún problema. Y este no te da ningún problema. Muy bien, yo... Y eso, mira, que no se meta a la directiva. Que no se meta en nada. Simplemente decir, oye, ¿estáis contentos? Muy bien, oye, hay esto. Y no hay más, ¿vale? Si no hay más, pues que ahora sí hay. Ahora hay.